Mi nombre es Jacinto Ganivel, soy profesor de la Universidad de Sevilla, en concreto de la Escuela de Ingeniería de Edificación. Vine a Mendoza, bueno es la segunda vez que vengo a Mendoza, en este caso con una beca de la UIP, de la Asociación Iberoamericana de posgrado, la visita la hemos querido enfocar hacia la docencia. En concreto hemos montado un curso, un curso-taller, que se ve aquí en el fondo, los chicos de grado de arquitectura pues están trabajando en un taller teórico-práctico de construcción con tierra. En este caso además hemos querido centrarlo en la técnica de la tapia, la tapia de la tierra compactada. El objetivo fundamental, como es evidente, primero que los chicos conozcan las técnicas constructivas, la tapia como una técnica constructiva tradicional, sobre todo entendiendo que el patrimonio que existe, mundial, existe un gran patrimonio mundial, concluido en tierra y en tapia por supuesto, pero acá en Mendoza es muy evidente que existe una discusión acerca del patrimonio, en este caso muy abundante, en Adobe. Y un poco los objetivos, aparte de que por supuesto los chicos aprendan y se formen desde un nivel inicial muy básico, es que estos temas entren en discusión a niveles, por supuesto, universitarios, pero que también pueda servir un poquito de juego de discusión y de encuentro para ese punto de vista, desde el punto de vista patrimonial y la conservación de ese patrimonio, que creemos que es bastante importante. En concreto, estamos realizando tres cajones de tapia, que darán como tres bancos, en este caso de una técnica constructiva que es más propia de la región donde vengo, de la región del sur de España, que se llama Tapia Caliculturado. Una tapia que se caracteriza porque tiene una costra, ahí viene el nombre, una costra exterior reforzada con calma. Bueno, pues como digo, vamos a terminar tres bancos y esperamos que queden como seña un poco de identidad del curso que hemos hecho y que al fin y al cabo quede como algo útil, que son bancos que quedarán en una parte semi pública del propio patio de la universidad. Y en fin, bueno, un poco la expectativa de que esto que hemos empezado este año, que ha sido un curso prácticamente de tres días, bastante escueto, como creemos que ha sido por lo menos por los alumnos, el acogimiento ha sido bastante positivo, esperamos que con el apoyo institucional podamos ir desarrollando en un futuro, pues, más promesas en la construcción con tierra como esta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.